El mundo esté paralizado, que GEDE no exista como lo conocíamos. Puede que estemos alejados de cafés, reuniones y facturas. Puede que añoremos la oficina, su vida y a nuestros compañeros. Pero es el momento de demostrar que estamos unidos. Que nos apoyamos y reconocemos el esfuerzo y el sacrificio de todas aquellas personas que formamos GEDE. Hoy nosotros suena mucho más fuerte que yo. Pronto nos veremos y nos abrazaremos. Y nuestras risas sonarán mucho más altas. Las oficinas se volverán a llenar con nuestras voces. Y volveremos. Y volveremos. Y volveremos. Volveremos de nuevo. Porque dime, ¿para qué utilizabas antes la videollamada? ¿Solo? ¿Para el trabajo? ¿Y ahora? Para compartir grandes momentos. Para estar con tus compañeros sin importar los kilómetros. Para seguir compartiendo vida mientras trabajamos. Saldremos fortalecidos de todo esto. Ahora vemos aquellas cosas que realmente importan. Y las que no irán sobrando. Hasta que no entiendas por qué. Te preocupaban tanto antes. Sí, sí, sí. Las desesperas. Y el que pensaban. Así que no desesperes. A la vuelta de la esquina. Está la calle, está tu equipo, está nuestra gente. Sigamos escuchando el silencio de una oficina vacía. Y mientras tanto, los vemos por aquí. Con el sentimiento del trabajo, bien hecho. Cada uno desde su casa, pero todos juntos. 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 Porque así... Porque así... Todo saldrá bien. Amén.